¡Suscríbete al canal! 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 Sí, es lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo. Gracias, amiga, gracias. Pero es que estoy súper divertida. Muy divertidísima, no sabes. Oigan, llegamos a un restaurante que es ilegal, es una copia, porque es un restaurante pirata. O sea, tiene la temática de pirata, pero no es ilegal ni nada de eso. Nada más por hacerme graciosito. Oigan, y pues estamos súper acalorados. Es un calor, pero muy cañón. No podemos ni siquiera estar parados afuera sin hacer nada, porque te acaloras. Es que ya no está creyuda, me explotó el cóler. O sea, te paras allá afuera y estás escurriendo. O sea, no hay manera de que dejes de sudar. Como que te medio das palmaditas y sigues escurriendo. Y obviamente te piden de cubrebocas en todos lados. Entonces la verdad que sí está medio, medio el día de hoy. Sí, no, está muy cañón. Entonces vamos a hacer una pausa para comer ahorita y refrescarnos. Y ya luego seguimos con nuestros deberes del día. Muy bien, por fin ya llegó la comida. Y se ve súper, súper, súper buena. Miren nada más todo esto que pedimos. Pedimos lo mismo. Este es un bistec Angus con arrocito, ensalada, sopita. Y así que como decimos en mi pueblo, itadakimasu. Oigan, oigan, seguimos dando vueltas aquí en Odaiba. Llegamos al increíble Gundam, que ya saben que es como punto obligado en Odaiba. Nada más que parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando. Y ahorita estamos dando vueltas por acá. Habían varios lugares que queríamos visitar. Pero todo está cerrado. Está cerrado todo. No hay nada. Se siente súper triste, la verdad. Sí, la verdad es que sí. No, o sea, todo está cerrado. Está lleno de policías observando que no puedas entrar, no puedas grabar. Respetes, cuides. Sí, sí, sí. Por el cuarto estado de emergencia, ¿no? Quieren que la gente no se reúna. Y en general como que todo lo que es olímpico está cerrado. O sea, ni siquiera los spots para ver los aros olímpicos están abiertos. Todo está cerrado, entonces sí está muy cañón. Y que venga un trueno. Están viendo los rayos. Riquen. ¡Ay, qué modernos! Es que hay un monumento aquí enfrente y ahorita un rayo acaba de caer ahí en el monumento. ¿No lo viste? Ah, sí, no lo vi. Bueno, como que lo jaló, ¿no? Otro no, pero lo jaló. Sí, 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 lo jaló. Y yo, ay, no, no, no. Vamos a tratar si cae uno en el gandam. Y acabo de descubrir que a Ruth le dan miedo los rayos. ¿A ti no? No, me gustan. Ay, es que está loco, Riquen. Ah, sí, algo. Vean el tamaño de esta cosa, está padrísimo. Quiero uno de estos para mi casa. Está bien grandote. Y este no se mueve, bueno, tiene muy poquito movimiento. Hay unas como alerones se abren y creo que gira la cabeza. Pero hay otro, hay otro que sí ya se mueve más. No lo he ido a ver todavía, pero sé que sí mueve los brazos y las piernas y no sé qué tanta cosa. Y pues aquí todo el mundo, como pueden ver, vienen a tomarse las fotografías con el Super Gundam. Porque es un punto súper obligado. Oigan, oigan, vean esto. O sea, se ve que va a venir bien loca la lluvia, ¿eh? Sí se va a soltar bien fuerte. Con rayos y truenos y todo. Wow, está muy loco. Gundam, ayúdanos. Ayúdanos, Gundam. Oigan, vean, o sea, se soltó la lluvia, pero bien duro, ¿eh? Vean eso. Está toda la gente amontonada porque se soltó durísimo la lluvia. Wow, qué loco. Vean eso, nada más que lluvia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí toda la gente desbordándose de la lluvia. Mira allá arriba. Wow, qué cariño. Ahí van los de carrera, los caminos de... Vean nada más que esta lluvia. O sea, todo el mundo está aquí amontonado porque... No se quiere mojar. Oigan, entramos a esta tienda de Godaiba para refugiarnos de la lluvia. Y pedí uno de estos que se... Está buenísimo, ¿eh? ¿Sí está bueno? ¿Eh, Ruth? Tiene como un cacahuate adentro. Ruthi diciendo que está bueno y a Ruthi no le gusta el chocolate. No, no es chocolate, porque está bueno. Oigan, oigan, ya habíamos terminado de bloguear, pero se puso bonito el día. Ya Ruthi está sacando de la cajuela su cámara de nuevo porque se calmó la lluvia y entonces la luz ya queda muy bien para poder grabar adecuadamente. Y encontramos un spot buenísimo donde salen los aros olímpicos, que los pueden ver ahí atrás. Y entonces estamos muy contentos y por eso vamos a bloguear nuevamente para todos ustedes, para que tengan imágenes bellas. Ya se está metiendo el solecito y se ve padrísimo desde aquí. Solo queda decir, ¡qué bonito! Oigan, pues ya vamos a agarrar el monoriel otra vez y Ruthi está muy emocionada de subirse otra vez al monoriel. ¿Cierto, Ruthi? Es que nos subimos en la parte de atrás, entonces quiero ver si esta ocasión pudo sentarme en la parte de enfrente. Estaría padre, la verdad. Es espectacular. Y entonces estamos aquí esperando a ver si viene gente hasta adelante o no. Viene el momento de la verdad, vamos a ver si viene vacío hasta adelante o no. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¡Pongan rápido! ¡Ah, viene lleno! Oigan, oigan, ya llegamos a Ginza, ya vamos a ir al hotel, estamos pero súper cansados ya. Ahorita nada más le doy mi tarjeta que estoy usando ahorita para grabar este video. Les lo doy a Ruthi y ya me olvido de Ruthi hasta mañana ya. Cada quien a su cuarto y ya. Lo que pasa es que con la cámara de Riken estamos grabando varios timelaps. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, estamos grabando varios timelaps y ya nada más él me los pasa. Exacto. Y yo guardo los archivos. Entonces el problema es que como estamos obviamente en cuartos diferentes, así como que estarnos pasando las tarjetas ya que es flojera. Entonces así como que, ay no, verle la cara a Riken otra vez. No, ya no, ya mejor. Mira, termina tu vlog, me das la tarjeta y mañana que nos veamos que la regreso. Y es temprano, ahorita son las 7 de la tarde porque todavía es sol. Y, pero sí, ya ahorita ya estamos así de que no queremos salir pero ni a cenar ni nada. Exacto, ¿no? Nada más a rato yo creo que bajo a comprar algo al cómine. Eso va a ser mi cena, ya no quiero ir a ninguna. Ahorita mis patitas ya están así, pero súper muriendo, ¿eh? Sí, yo también ya estoy muerta la verdad de cansancio. Espera, espera, amiga, que tenemos el alto. No corras al... ¡Ah, sí, es cierto! No corras a la muerte. Oye, pues con esto ya vamos a terminar el video. Así que si llegaron hasta esta parte del video, pongan en los comentarios patitas muertas. Pero pónganlo de una forma discreta para que nadie sepa cuál es la palabra o la frase secreta del día de hoy. ¡Uy, sí, bien discreto, patitas muertas! Bien discreto, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video. Adiós, Ruti. Bye, Riken. Bye, bye, hasta mañana. En el próximo capítulo de Jiqui's Life. Oigan, ¿vién el tamaño de esta casa? Amigos, ¿se resucitó? Increíble, pero resucitó, Ruti. ¡Español! ¡Mantar, ¿verdad? ¡Gracias!